A ustedes y nosotros en este miércoles mitad de semana y quiero agradecer en este momento al consejo de directores de COP ADEP en Moca, el consejo de directores y también dentro de ellos su director de mercadeo, el licenciado Carlos Espinal, por hacernos parte de esta nueva promoción que tienen. Está aquí ya el festival de préstamos COP ADEP que está de madre. Préstamos con aprobación inmediata, tasas fijas y facilidades súper cómodas. Aprovecha esta promoción que tiene COP ADEP y que damos la bienvenida a ustedes y nosotros. Veamos. ¡Vuelve! COP ADEP está de madre. Así es que alócate y busca tu préstamo a tasas bajiticas. Con la gran promoción Festival de Préstamos COP ADEP está de madre. Festival de Préstamos COP ADEP está de madre. Para la mejora de tu casa, para tu carro, para consolidar deudas, para lo que quieras. Préstamos con aprobación inmediata, tasas fijas y facilidades súper cómodas. Festival de Préstamos COP ADEP está de madre. Ven, busca tu préstamo ya en la sucursal más cercana. Eso que tanto quieres. Dale, saca. ¡Hazlo de tu cabeza! ¡Hazlo realidad! COP ADEP, la cooperativa de la gente.